Auri Cruz de la Selección Nacional de Bolívar de Puerto Rico Del 1 al 10, ¿cuántas veces te preguntan por Eva Cruz? Cinco Mejor carrera en Puerto Rico, piqui o feñido? Piqui ¿Qué es peor, celular sin batería o un peluche en la serie final? Celular sin batería Playa Sucia o Culebra? Playa Sucia Mejor país que has visitado? España Huizín o Yandel? Yandel Apple o Android? Apple En el tapón, ¿un selfie o el perdón de Niki Jan? Un selfie Más fácil, ¿un ace o 100 likes en Instagram? 100 likes en Instagram ¿Cuál capitán brinca más, Tiki Soto o Guillermo Díaz? Sí, eh, Tiki Canción que tenías en el profile de MySpace No me has puesto Yo creo que el nombre de MySpace Hola, soy Avery Cruz Están viendo Game Mode Yandel